¡Vieja! ¿Qué queréis, pendeja de mierda? ¿No ves que estoy ocupada? ¡Ven a abrirme la puerta, vieja! ¡Ay! ¿En serio me llamaste por esa pendeja de mierda, pendeja y lorto? Bueno. ¿Qué? ¿Esta boludeada? Pendeja, me llamaste al pedo. Ah, bueno, vieja, yo no sabía. Bueno, pendeja, la próxima, fíjate, si no, calladita. Bueno, a mí no me estáis gritando, vieja chuta. Bueno, pendeja, acá tenés la comida asquerosa de tu mamá. Ni en pedo, ¿cómo estás conmigo? No, nena, para lo único que nos alcanza tenemos el alquiler, la luz, la casa y todo eso y vos querés una torta, un helado. Ándate a cagar, nena, ¿no? Pero el plato me lo dejas ahí. Esta comida de mierda tiene un sabor a caca. Y yo sé, nena, ¿te piensas que como esto porque está rico? Brity sabe que la comida sale hasta culo. No, Brity. ¿Ves? ¡Qué mierda! No mudamos el pedo. No mudamos el pedo. Gracias.